qué tal buenos días ahora vamos a cocinar unos pequeños bueno no pequeños vamos a hacer un omelette de hongos con jitomate primero que nada vamos a empezar con lo que son nuestros ingredientes vamos a tener empezamos con unos huevos en este caso son cinco huevos los que estoy poniendo vamos a poner los hongos muy importante tenemos cebolla tenemos un poquito de lo que se llaman chives aquí en estados unidos estas son las colitas pequeñas las colitas de la cebolla de cambray la parte del final tenemos limón tenemos ajo tenemos que tomate tenemos un poco de chile tenemos queso tenemos vinagre un poquito negro tenemos salsa ponzu tenemos lo que viene siendo la salsa de soya un poquito de sal un poquito de leche un poquito de beansprouts que son muy buenos nos gustan mucho acá y tenemos algo muy importante que es el complemento son los huevos entonces lo que vamos a hacer primero que nada vamos a ver lo que tenemos en nuestro equipo nuestro equipo vamos a tener el wok tenemos una ollita para los frijoles y tenemos nuestro comal para lo que viene siendo el omelette tenemos nuestras espátulas y vamos a empezar a cocinar yo ya yo ya empecé a calentar esto previamente entonces esto ya prácticamente está listo vamos a subir el fuego al wok vamos a subir el fuego al wok le ponemos un poco de aceite en el wok es donde vamos a hacer los hongos la primera parte van a ser los hongos al mismo tiempo que estoy preparando los hongos voy a poner a calentar los frijoles los frijoles que ya los hice previamente entonces esto ya está listo lo que estoy haciendo es un omelette para un un brunch para cuatro personas entonces viene siendo lo que se puede decir que es una comida lunch un desayuno lunch al mismo tiempo entonces tenemos el los frijoles lo ponemos a fuego lento tenemos nuestro wok ya prácticamente listo voy a empezar a preparar el comal para los el omelette un poquito de aceite ya casi listo y pues esto ya está calientito verdad lo primero que vamos a hacer vamos a ponerle sabor el ajo ya lo tengo preparado le ponemos un poquito de ajo un poquito de cebolla lo movemos aquí fuertemente vamos a dejarlo que se cuezan un poquito nuestros ingredientes mientras tanto vamos a empezar a preparar lo que viene siendo los huevos a los huevos le ponemos un poco de sal le ponemos un poco de leche para que se esponjen un poquito no mucha les reventamos las yemas con un tenedor y les damos una batida nuestros ajos y cebolla ya prácticamente están hechos entonces lo que vamos a hacer a proceder es vamos a poner el los hongos los hongos los hongos los desmoronamos aquí así los ponemos directamente en el wok los separamos de su bonche tiramos esta parte que no nos sirve le ponemos lo que viene siendo la salsa salsa ponzu para darle sabor le ponemos un poco de salsa de soya para darle sabor hacia abajo lo movemos un poquito de vinagre de arroz un poquito nada mas le ponemos un poquito de chile seco, ya molido, esto es completamente al gusto un tantito así, simplemente para que quede sabor lo esparcemos, si no va a picar mucho lo ponemos aquí, entonces mientras nuestros honguitos se están haciendo acá le bajamos un poquito el fuego ok, para que nos de oportunidad de hacer el huevo le damos otra pequeña batidita al huevo ok, vamos a poner el aceite, esparcir bien el aceite voy a subir un poquito el fuego aquí, dejamos que se caliente un poco movemos nuestros honguitos los honguitos ya están agarrando una muy buena forma, un buen sabor vertimos nuestros huevos en el sartén ok le subimos un poquito el fuego lo movemos aquí para que se fuerza y le damos un poquito de tiempo aprovechando el momento vamos a ponerle un poco de queso para que se vaya derritiendo mientras esto se está haciendo definitivamente el queso es al gusto de cada quien y el tipo de queso que le quieren poner también es al gusto de cada quien vamos a ponerle un poco de queso vamos a revisar nuestros hongos nuestros hongos como ustedes pueden ver están ya prácticamente terminados vamos a darle una pequeña probadita para ver que tan buenos están muy buenos muy buenos entonces los hongos ya están hechos una vez que los hongos están hechos después lo vamos a apagar nuestro wok porque no queremos que se sobrecuesan perfecto vamos a subir un poquito más a nuestro huevo aquí va agarrando muy bien el sabor del huevo es lo que queremos ver la parte que ya está cocida que es la parte de aquí abajo entonces está agarrando muy buena forma ¿verdad? va agarrando mientras tanto le vamos a dar una pequeña meneadita a los frijoles ok lo dejamos así nuestro huevo va agarrando le voy a bajar un poco el fuego aquí le voy a poner el jitomate que ya está previamente picado entonces lo pongo acá aquí así también la cantidad de jitomate es al gusto como ustedes vieron al principio este es un pequeño un jitomate relativamente pequeño pero solamente es uno aquí se lo pongo y vamos a ponerlo todo de una vez le damos un poquito de tiempo para que se cosa corten por favor entonces ya nuestro omelette ya le bajé un poquito el fuego para que no se quemara y se pudiera coser el resto de la parte de abajo y la parte de arriba también lo importante de este omelette con hongos y con jitomate es de que el jitomate no esté muy cocido porque ese debe de estar fresco o crujiente nuestros hongos ya están listos y nuestro omelette como ustedes lo pueden ver está prácticamente terminado el siguiente paso es ponerle los hongos y los hongos se los ponemos entonces le estamos poniendo nuestros honguitos por todas partes al omelette que queden bien los esparcimos una buena superficie y ahora viene por la parte que es un poco complicada de este asunto que viene siendo la vuelta del omelette entonces ya lo despegamos un poquito previamente como ustedes pueden ver entonces es situación de darle la vuelta y dejarlo que quede bien vamos a dejarlo unos minutos más ahí calentándose para que la parte de adentro se pueda coser bien bueno pues como ustedes pueden ver este omelette ya está completamente terminado ya le dimos la vuelta ya está bien cosido este es el color exacto como debe de quedar su omelette un poquito doradito por la parte de afuera pero lo más importante es que por la parte de adentro está tierno todavía como les comenté este es un omelette para cuatro personas así que lo voy a dividir esta es la parte la parte número uno dos tres y cuatro tenemos ya nuestro nuestro primer plato listo ya lo tenemos con sus frijoles con sus bean sprouts a los cuales le ponemos un poquito de de limón para que le demos sabor y pues esta es la manera en que se cocina un omelette con jitomate y hongos existen muchas maneras de cocinar y esta es una de ellas que lo disfruten que lo disfruten